Hola a todos, bienvenidos a Macas Mexicanas, que gusto que nos están acompañando estamos haciendo los videos del curso de cómo hacer hamacas artesanales si tú quieres aprender, recuerda que al final del video te estoy dejando la lista de reproducción nos falta todavía estrenar este video de cómo se hace el fuete, de cómo se hace el brazo de cómo se coloca este casillero, de cómo se hacen las motas entonces también se les enseña cómo se hacen todo, 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 pasito a pasito, se los voy explicando, se los voy mostrando para que tú puedas aprender con nosotros y aunque todavía faltara estrenar esos videos pues tú también, ahí los vamos a estrenar ya, en estos días ya los estaremos estrenando entonces el curso va a estar completo, ok pero pues ya está terminada y si alguien de aquí, de los que nos están viendo le interesa una hamaca, esta hamaca está a la venta como pueden ver, está lista para ser enviada entonces es el momento que lo deseen si alguien se interesa, le cuesta solamente mil pesitos mexicanos ya tenemos listo nuestro hilo ya está aquí en la cubeta, hoy se alcanza a ver ahí está y vamos a colocarlo bien una manera de ubicarnos para que tú y yo nos ubiquemos de cómo estamos colocados frente al bastidor o de qué lado se empieza es algo que simplemente digo de que te pares frente a tu bastidor así y esta esta es tu mano derecha entonces parado frente a tu bastidor esa es tu mano derecha lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el hilo por acá atrás tomamos la punta de nuestro hilo está en la cubetita pero recuerda que cuando lo desenredas también lo puedes colocar directamente en el suelo no le pasa nada y es más rápido a la hora de desenredarlo porque no lo tienes que estar metiendo a la cubeta aquí tengo colocado un clavito creo que no se alcanza a notar pero aquí está y a partir de ese clavito ahí vamos a amarrar vamos a hacer lo que es nada más una gaza una gaza porque después la vamos a desatar si entonces ahí se estira recuerda yo estoy parado de frente al bastidor y lo que voy a hacer es que voy a jalar si te fijas solamente le estoy dando vueltas si estoy regresando por el otro lado es como si hiciera un círculo que va del lado derecho al lado izquierdo y el lado izquierdo al lado derecho y así bueno entonces aquí lo que correspondería pues sería hacer esto así que yo vine dando vueltas al bastidor y pues la verdad lo que sería es que me marearía de tanto darle vuelta entonces hay algo muy sencillo que podemos hacer para evitar estar dando vuelta y vuelta y vuelta ok vamos a verlo bien cuando ya vengo de aquel lado tengo el hilo aquí y lo único que voy a hacer en lugar de dar la vuelta es que le voy a hacer así lo voy a pasar del otro lado y yo me regreso por el mismo lado que vengo y así me continúo vamos a colocar ya me faltan 35 vueltas entonces voy a colocar las 35 vueltas que me faltan y sería todo el hilo gracias 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 Una de las cosas que tenemos que saber cuando vamos a trabajar hamacas, cuando vamos a hacer este tipo de hilo vamos a trabajar, este hilo que ustedes ven aquí es un hilo nylon que es plástico pero a pesar de que es este plástico obviamente ya está hecho de una manera que es un hilo suave en realidad y además es un hilo resistente, es un calibre 18 que no es ni muy delgado ni muy grueso, aquí estamos terminando de alredar las vueltas que nos faltaban que son 35, ahí está la 35 y lo que voy a hacer es que aquí voy a cortar, entonces aquí simplemente lo que hacemos es que cortamos ven que este lo amarramos al poste, lo amarramos al poste porque lo vamos a desatar pero este no lo deben de amarrar al poste porque hay momentos en los que tienes que mover todo el hilo y pues al estar amarrado no vas a poder moverlo porque se va, está amarrado pues al poste está fijo vamos a tomar el último hilo que nos queda arriba y de ahí lo vamos a amarrar vamos a hacer una gacita nada más, así la pasamos y la estiramos de acá, mira de la gaza así y ya queda fijo, no se mueve y a la hora de que quieras mover el hilo se va a mover completo, lo vas a poder mover y ya no vas a tener problema bien pues esa es la forma, ese es el procedimiento para colocar el hilo en el bastidor y espero que te ayude este hilo es un hilo nylon, es decir, es un hilo que es sintético o es de plástico como ustedes quieran decir sin embargo es un hilo suave es un hilo que brilla son colores brillantes es un hilo resistente porque es de primera calidad ok es un calibre 18, quiere decir que no es ni muy grueso ni muy delgado, es un hilo normal ahí ustedes pueden ver sobre mi dedo o sea, es delgadito, sobre la línea de mi dedo no es un hilo muy grueso pero tampoco es un hilo muy delgado los calibres 9 y 8 y a veces hasta número 2 porque el hilo de sedes número 2 son muy delgados entonces ahí se trabaja de una manera pues más diferente ¿verdad? ok para los que compren hilos en carretes ya no se van a evitar esta situación de lo que vamos a hacer aquí pero si tú lo compras en madejas te voy a, nada más te voy a recomendar o te voy a hacer el comentario de que vas a encontrar distintas calidades ¿cómo puedes saber? porque este hilo no tiene marca, no se viene en madejas simplemente no es de alguna marca en especial cuando es de carrete a lo mejor tú distingues entre marca y marca puedes decir, la marca tal es de menor calidad la marca tal es de mayor calidad y la marca tal es hilo de primera este hilo que yo manejo es lo que sería este hilo de primera en lo que a madejas se refiere no podemos saber la calidad va a consistir en la ahora sí que en la fórmula de cómo esté hecho el hilo me han comentado yo no lo sé porque yo nunca he ido a una fábrica y alguno que trabaja en fábrica nos puede decir me he comentado que para hacer el hilo aparte de los del plástico que utilizan que me dice que vienen granitos así como el arroz le agregan ciertos aditivos para poder darle sus características y me imagino yo pues que entre ellos el colorante ¿no? es de lo que me puedo suponer no sé qué otro tipo de aditivos se puede hacer pero en pintura sí se agrega ciertos aditivos cuando barnizas, cuando haces carpintería y barnizas depende de los aditivos que le hagas es la terminación que tienes de la laca final que pones en un mueble entonces yo supongo que el hilo debe ser igual depende de los químicos que agregues vas a obtener una calidad pero como este viene sin... no tiene una marca en especial lo que puedes hacer simplemente es tocarlo ¿sí? si tú lo tocas y es un hilo suave es un hilo que al apretarlo se siente pues más como tela ¿sí? es un hilo de buena calidad además puedes observarlo tomas un pedacito y lo observas si el hilo no tiene este... no se ve como despeluchado no se le ven así cositas saliendo ¿sí? como pedacitos de... como pelusa vaya ¿sí? es un hilo de buena calidad ¿sí? es lo que puedes hacer cuando compras hilo en madeja ¿sí? es lo que puedes ver es lo que puedes observar es la forma en la que puedes chicar tu hilo la flexibilidad también cuando lo tuerces ¿sí? ver que el hilo este... pues se presta cuando el hilo... porque si no los hemos encontrado cuando el hilo de madeja es de segunda o es muy corriente pues no se siente suave se siente tieso es más como una cuerda ¿no? se siente así como una cuerda está duro no está flexible no está suave si brilla si tiene cierto brillo pero la consistencia de la textura es diferente además normalmente se ve así como se le ve como mucha pelusa al hilo ¿ok? bien eso es respecto al hilo que yo manejo lo que vamos a hacer para quien lo trabaja en carrete pues ya se evita esto ¿no? este... normalmente en carrete el que siempre ponen es hilo de primera ese también es hilo de primera entonces es el mismo solamente que viene así vienen madejas y es importante que te muestre como como la vamos a desenredar lo vamos a vamos a buscar ¿sí? pasar todos los hilos ahí trae un amarre siempre traen dos amarres y si te fijas no tiene este ya ningún hilo cruzado se ve el amarre y simplemente lo vamos a desamarrar de igual manera está acá abajo ¿no? ¿sí? ahí está no tiene ningún hilo cruzado aquí cruza un hilo y lo regresamos ¿sí? y vamos a hacer esto lo vamos a poner aquí en nuestras rodillas y vamos a buscar el nudo este nudo aquí viene la punta del hilo entonces buscamos y jalamos y como ves aquí tenemos la punta y normalmente lo que se trata es aflojarlos no vienen amarrados más que jalados así no trae un nudo un nudo que tuerza ¿no? es un nudo que se afloja o sea lo empiezas a jalonar hacia arriba y se empieza a aflojar siempre viene así amarrado con gasitas y mira con qué facilidad se desata vamos a desatar también la parte de abajo te digo que te digo que no se desamarra digo no se este no es duro es difícil desamarrarlos es muy sencillo simplemente le jalas y ahí está ok ahí tenemos dos puntas ahora hay que averiguar cuál es la punta que corre empezamos a desamarrar así a sacar el hilo y ya unas dos vueltecitas si se nos atora como aquí mira que sientes que se atora haces esto aflojas un poquito y ya debe de aflojar si no afloja es que el hilo está volteado es decir es la otra punta en este caso este si aflojó quiere decir que esta es la punta correcta ok pues ya de ahí podríamos simplemente irlo tirando al suelo si lo vamos a ocupar para colocarlo arriba lo podemos tirar al suelo y si no como en este caso lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en una aguja ok el hilo no se te va a enredar no se va a hacer feo no le va a pasar absolutamente nada mientras tú lo sostengas con tus rodillas aquí aquí lo puedes desenredar hay un mueble que se hace también que es un balerito lo pones en la madeja y ya simplemente jalas o sea lo desamarras y simplemente vas jalando y esa cosa va dando vueltas como un trompo le vas jalando y va dando vueltas y ya lo puedes desenredar más fácil si tú lo tienes o lo quieres fabricar pues este te va a ayudar y si no pues no es muy necesario realmente no es complicado desenredar hilo si a lo mejor este te ayuda en la cuestión del tiempo pero si no no es necesario no se utiliza yo nunca lo he tenido no lo utilizo siempre he desenredado muchas madejas así he desenredado así que todas las madejas que he utilizado las he desenredado así en las rodillas y pues no no lo tengo ok ahora vamos a pasar a lo siguiente te voy a enseñar como se enreda el hilo en la aguja ok aquí tiene esta aguja que en este esta aguja en el centro o este palito en el centro y lo que hace es que le vamos aquí en el palito vamos a darle así vueltas uno dos tres vueltecitas y vamos a jalar hasta que la punta quede casi aquí aquí en medio si se salió ahí uno dos tres con la misma fuerza o sea como con las mismas vueltas ahí el hilo se atora mira si ahí se atorado y empiezas a enredar así te das cuenta le estoy dando vueltas a la aguja así si si se alcanza a observar le das vueltas ahí ahora fíjate si nos si lo seguimos así vamos a llenar esta cosa ¿si? y le va a entrar muy poquito hilo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo acá abajo ¿ves? aquí ahí abajo ¿te das cuenta? ya no los enredo aquí sino que los enredo aquí alrededor y de esa manera va a entrarle más hilo a la aguja y de esa manera voy a evitarme estar en red y en red de agujas a cada rato ok un poquito tenso mira le das así un poquito para que la aguja nos quede maciza si lo afloja si lo enredamos flojo lo que pasa es que el hilo queda flojo en la aguja y al tanto hacerlo pase y pase y pase por por las guías se va despeluchando porque el hilo está flojo entonces una manera de proteger el hilo es colocarlo bien colocarlo correctamente en la aguja cuando lo estamos cuando lo estamos poniendo cuando las estamos llenando ¿si? pues así nos seguiríamos ese es el proceso para enredar para enredar el hilo de la aguja ya sea que lo utilices de carrete o lo utilices de madeja pues es lo mismo ¿verdad? ¿si? te repito el calibre que utilizo es 18 es hilo nylon pero si tú no encuentras de este hilo ahora sí que la pregunta es ¿qué pasa si yo no encuentro ese hilo que me estás mostrando en el video? ¿qué tipo de hilo debo de utilizar? es muy muy sencillo vas a utilizar el hilo que tú encuentres el hilo que tú puedes utilizar el hilo que se te facilite ¿si? que sea en referencia al este al costo también ¿no? este hilo se puede conseguir en carretes ahí en este en línea en internet lo puedes comprar ¿si? pero yo te digo que lo encuentras en tu ciudad la puedes encontrar ahí donde venden este cuerdas y ese tipo de cosas ahí la vas a encontrar también en las mercerías lo puedes encontrar porque yo lo he comprado también en mercerías aquí en Acapulco no te puedo decir de cada lugar porque de cada lugar varía ¿si? ahora este es hilo para vaca ¿no? si no encuentras ahí te repito en internet si hay hay por carrete así lo buscas como hilo nylon calibre 18 y ya escoges ahí tus colores es hilo de primera del que viene en carrete siempre por lo general nunca he visto que enreden hilos de segunda generalmente es de primera o casi siempre es de primera en manejas ya te enseña a como como lo vas a distinguir y pues por último yo no pienso que no habría ningún problema para que lo pudieras encontrar si lo estás tocando en internet pero la otra es que también si a lo mejor puedas conseguir un hilo diferente ¿si? y este y puedas trabajar con eso también hay cordones de este de hilo de algodón ¿si? y también puedes trabajar con ese hilo entonces ya ya nada más vas a adaptar las medidas pero prácticamente eso es lo mismo todas las hamacas por lo menos lo que hacemos en el taller el procedimiento es prácticamente el mismo es muy parecido ¿si? va a variar el modelo va a cambiar el tejido pero el proceso el procedimiento es el mismo ¿ok? bueno pues ya te enseñé como se enredan las agujas y ahora ¿si? vamos a continuar con otra cosa ya nada más estamos terminando ya nuestra hamaca recuerda que el curso completo está aquí al final te estoy dejando la lista de reproducción para que puedas ver los videos desde el principio hasta el fin ¿sí? Gracias.